No estás aquí por casualidad. Detrás tuyo hay toda una historia que te convierte en guerrera porque has hecho de tu vida un grito de libertad, de amor y esperanza. Porque eres la protagonista de tu propia vida y porque debes reconocer que tienes el poder de cambiar la dirección del viento si quisieras. Hoy, mañana y siempre, celebra cada logro conseguido y cada reto que vendrá. Amate a ti misma y sigue avanzando porque sin ti el mundo se detendría.